Imagina yo, no, 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 ay pana, vea venía ese mal Ay amigo, amigo, amigo Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrack Simulator 2 Nos vemos nuevamente amigos y a petición de ustedes en la ruta de los noobs Si señores y pues hoy ya les muestro exactamente cual es el desmadre que tenemos Pero antes de iniciar amigos les quiero recordar que abajo en la descripción del video está el link de la página de Facebook Donde próximamente voy a estar haciendo directo durante todos los días Entonces para que vayan y le den like Y les recuerdo también amigos que en el canal personal hay nuevo video Entonces vayan a comentarlo que todas las personas que lo comenten en el video de mañana serán saludadas Así que vayan amigos, corran a darle like a la página Y corran a darle a ver el video amigos que está buenísimo En realidad se los recomiendo Y pues bien amigos, yo no cambié de carro Hoy me voy a ir con este Pero como no necesitaba tanto ruido Van haciendo un lag tremendo Claro, son casi 200 personas las que hay aquí Nos fuimos, freno de estacionamiento Lo quitamos, está a la perfección amigos Si ven esto un poco laggeado Por favor entiendan que el desmadre tan tremendo que hay aquí Es impresionante O sea, y yo con mi canción de Pasando noche buena Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad Caballero Yo te voy a decir Si no me da permiso Me lo llevo Ágale, 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 ágale Ágale papi Ágale, métase ahí, métase ahí Métase ahí Métase ahí Aquí el que mejor pilotee Vea El que mejor haga la maniobra Vé, ibera, ibera Vé, ibera Hágale que el pan Hágale pana Le voy a pegar a este carro Tranquilo viejo Lo siento Le tengo que rayar ahí el carrito Espere, espere, espere Amigo Echo un poquito para atrás Ya ves que le estoy rayando el carro Y acá este man está metido en el andendido Entonces ¿Cómo le hacemos ahí? Venga, venga papi No me vaya a estrellar De por dios amiguito Pero es que Deje pasar pues Ah, ok Es que ya hay otro mani Ay, este man no estuviera metido Ya empezó el bendito desmadre Amigos Ni siquiera hemos salido Es Luisburgo Y ya tenemos a un man aquí Tapándonos la bendita carretera Vea, 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 vea Ay no pana Vamos, vamos amigos Avancen, avancen Eso 1800 Echo para atrás Echo y para atrás Aca, 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 aca Aca, 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 aca 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 Aca, aca Aca, aca Aca, aca Aca, aca Aca, aca Aca Renuol Versus Scania Vean amigos Es que De por dios Si el mapa ya no más colapsa De tantos jugadores O sea Que rey Venga papi Hagan silencio Por dios No sean tan fastidiosos Llave Ni siquiera Fuera que les entendieran Pero es que no Ni eso Entonces No, no, no Ahorita Pum Fijo por allá Me echaron un madrazo En otro idioma Que Mi idea Y ustedes luego dicen Fallens Me puse a buscar esa palabra En el traductor Y te estaban resultando Te estaban echando Mejor dicho En fin Para ser más hijo de madre Ah, te creas Y voy a aprender La lucha No sé si dejar Ese Ese Ventito Radio Mejor no Vámonos mejor Con la melodiosa Voz de Fallens Por lo linda A ver amigos Aquí estamos Mi gorrito de la vida Nunca falta Y Bien 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 Aquí no huimos Usted no pasa Amigo Usted no pasa Usted no pasa Nunca Ay llave Pero Me tocó detenerme así De golpe Pobres bandas De este carro Pobres frenos Bueno Nos fuimos Saliendo del desmadre Verraco y tremendo Doscientos Hay más de doscientos Casi doscientos Personas En el lugar de Por Dios Hoy es lunes Lunes Una y cincuenta y tres De la tarde Y esto está llenísimo Oiga esa gente Como habla Parcidia Ya para acá Eso está literalmente Imposible entrar Con eso Con eso XD Fue un pequeño Un pequeño roce Que le di No fue nada más No pasó a mayores El man ni se dio cuenta Ya lleva ese Ese remolque Todo chupado Pero a él No le interesa A él no se dio cuenta Me le cargué Todos los stops Y el man por allá Va peleando Esperen Yo rectifico algo Creo que no tengo A nadie detrás Entonces Voy a aprovechar El desorden Y ahora sí Con eso El tipo El día que me encuentre Alguien Así eche Así sea Echando Insultos A todo el mundo Pero que lo haga en español Lo dejo Pero es que es una vaina Y toda rara Que Que che 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 Que che Que Parcidia Eso no se entiende nada Entonces Uno que se va a poner En esas pues Listo Eso Que viva el orden Vea Ya soy tan crack Que ni la ruta la pongo Ya eso Parcidia se conoce Esa carretera De pie a cabeza Pero solo esa En realidad Solo esa ruta Me conozco Ustedes me dicen Vaya Digamos A Múnich ¿Dónde es eso? ¿Dónde es esa vaina? En cambio esta Pues si la conozco Ahí va a haber accidente Póngale cuidado Yo si quiero ver eso Ojalá vuelen Ojalá se accidenten Y ojalá Haya por ahí Un Un Administrador Vámonos Viene uno embalado Viene uno embalado Viene uno embalado Pero yo ya pasé Chao Perdió Parcidia Sentí que mi carro No estaba sonando Vamos a prender el radio Pues Entonces Aquí lo prendemos Y mentiras No Este no era Este no era Era este Véalo Ahí fue pucha No pero puse lo que no era Ay esto es malísimo Cortalo Hola 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 Buenas tardes Algún Shut up Ya Ya Me mandaron a callar Ya Me insultaron Parcidia Este sitio No se si han notado Pero es sagrado Para eso La vez pasada Venía hablando precisamente De eso mismo Aquí En este En este En este punto Y por allá Es que un man buscándome Pelea Yo casi me bajo Con la cruceta Y como fue Papi No con la cruceta Pero me bajo Con el control Del Xbox One Que tengo aquí Como fue amigo Le doy con eso De lo parto En la cara Ay La señal de tránsito Cuidado Don Palets Pilas con esa experiencia suya Que usted es malito En eso Ah 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 Si este man no arranca Entonces todo bien Yo arranco Vemos Todo bien papi Perdió por lento Hue pucha Pero Papi Es que usted le salió El pase En que amigo En la lechona En la natilla Ok ya vería Como se le ocurre Parquear así Es que este man es Parce Parquea el camión Y el remolque no Hágame el bendito favor Es que No no El buñuelo es un Buñuelo es un Halago Parece man O sea Eso es un piropo Yeah Que man Tan Tan bestia pues Parqueando O sea Uy le ocurre Dejó todo el remolque Y claro Mi remolque fue el que se enredó Ahí con el otro Y ahí se hizo el desmadre Que viva el desmadre Vea Oiga pues Ya Ya eso No ya eso se siente Es puro diciembre Puro diciembre Que se canta música popular También A comer lechón A comer lechón Si ve Ay amigos Pero hoy está complicado esto Hoy Va A haber Accidentes Hoy Me voy a Accidentar Y eso lo tengo Más que seguro Alguien me va a echar El camión hoy Alguien me va a sacar A volar Porque es que Hay muchísima gente Parse Hoy es lunes Y el cuerpo Lo sabe No Mentiras Pero Pero si O sea Hay mucha gente Para Para No se Para hacer lunes Es que por lo que es diciembre No Y ustedes ¿No? Y ustedes se imaginan Entonces Esta vaina Un sábado Tiene que estar Reventando Porque obviamente Todo el mundo Está en vacaciones Y esa vaina Y pues Un sábado Un domingo Que nadie Bueno pues Algunas personas No trabajan Y eso Pues me imagino Esta vaina Como se llena Eso que Tenemos que traer Otra vez El Promotes Y verá Próximamente Próximamente Por ahí En la sorpresa Que les tengo De En la página De Facebook Para que vayan Y le den like Amigos No olviden Apoyar Esa página Vayan Corran Corran A darle like Amigos Sean entre las primeras Mil personas Que están ahí Porque ya vamos Como 400 Y pues A los que ya Le han dado like Muchas gracias Y abajo También les dejo El link De mi Instagram El link personal De mi Instagram Por si Bueno pues Allá Por lo menos A veces Cuando se vienen Videos buenos Voy avisando O algo así Entonces Pues Allá abajo En la descripción Les dejo el link Del Instagram Para que vayan Y le den seguir Amigos Y así Y aún así Pues están más pendientes De mí Inclusive Para las personas Que nunca han visto La placa mía De los 100.000 suscriptores Que piensan Que nunca me llegó O algo así Allá subí ayer Una foto Entonces vayan Y la ven Y conocen la placa Que por cierto La tengo en ese lugar Porque pues Allá en la parte de atrás No sé No sería como De mi agrado Ponerla Pero sí estoy pensando Como en cambiar De sitio El escritorio Y aún así Pues que se pueda ver Pero es que Es por el bombillo Tengo que Tengo que hacer unos arreglos Pero próximamente Amigos El otro año Mejor dicho Retomo todo esto Y le hacemos Unas mejoras a la pieza Así bien bacano Que ustedes han dicho Que la decore Entonces el otro año Pienso hacer eso Poco a poco Les voy comentando O sea Básicamente Por eso es que Vayan y me siguen En Instagram Que allá Les estoy comentando Absolutamente todo Cuando ya Empiece a hacer Esas vueltas Listo amigos Nos fuimos Hasta el momento Todo va tranquilo Todo va normal Muchísimo tráfico Sí Pero pues Es pasable Realmente O sea Es que A veces sí Para nada Hay poquito tráfico Pero los poquitos Que hay Y son tan Tan imprudentes Que uno dice No No Uy 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 Ah Me dijeron Que hiciera el reto De manejar a ciegas Por esta ruta No amigos Ustedes se imaginan Yo No 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 Ay pana Vea venía ese man Yo les dije Que hoy me iban a accidentar Todo bien ¿Qué número es este pico? 810 Vea Hágame el bendito favor Bueno Ojalá me pudiera Levantar como en el GTA A ver ¿Y dónde carajos Voy yo? Bueno Voy en esta empresa Salado El que tenga Por allá atrás Donde vaya a aparecer Eh Siendo muy sinceros Con ustedes No recuerdo Dónde exactamente Ah ok Ah Era aquí Ya iba a decir No recuerdo Dónde exactamente Íbamos Pero sí Fue en esta vaina ¿Cierto? Ahí fue Y yo de él y de él Para adelante Y no miraba nada Y yo no Pero cuando voy a llegar A la parte donde me voltearon Para hacer el corte Y no No aparecía ¡Oye! 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 Todo bien Eso Ante toda la decencia Amiguito ¡Hola Micheline! Véalo Ahí Ese muñequito Dirá Otra vez me va a agarrar Este loco Que me hace maquiar Más feo Me va a hacer botar Las llantas Y yo bien llenito Que ¡Epa! Véalo Véalo Parza Esa gente parece que fuera Más de 110 kilómetros Por hora De verdad Que sí Le da a uno Miedo ¡Oye! ¡Oye! Parza Y el man muy bestia Que el que me volteó ¿No? O sea Es que esos carritos pequeños Son mortales para eso Pueden ser pequeñitos Pero esos hijos de madres Hacen más daño Que cualquier otro Vea 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 Quítate Quítate Ome Quítate Ome Que A yo A yo Claro No Pero o sea Sonó así Yo no le como Cuento a nada Ahí viene el otro Embaladísimo Detrás Y póngale cuidado Póngale cuidado La media estampada Que se va a pegar Detrás mío Si no tiene buenos frenos Uy Tiene buenos frenos Miró el trancón Él también Y dijo ¡No señor! Este man va a frenar En seco Parce que Tengo toda la intensidad De frenada A ese carro O sea Pero se la tengo No con ánimo De hacer estrellar Al de atrás Sino con Este Así ve Porque a veces Me distraigo Y en el multijugador Pues me da miedo Golpear a alguien Porque es que Usted sabe Que acá banean Por el que respiró mal Baneado papi Eso sí Téngalo por seguro O sea Hubo un tiempo En el que en este juego Es más Hasta ¡Ay! Amigo! Hubo un tiempo En el que yo Le estaba O sea No pereza Sino que Como O sea No era rabia el juego Era como pereza De jugarlo Corrijo lo que dije Porque O sea Uno entraba Y eso Por todo Baneaban Uno miraba A ese chaval Y van 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 Hubo un tiempo Donde es que Algunas personas Podían ser No sé qué No recuerdo Bien O sea El tema De los administradores Y eso A mí me tiene Realmente Sin cuidado El caso Fue que Había como Unas personas Que podían También Pasarle un reporte Al administrador Y esas personas Tenían un poquito Más de poder Y con eso Ya lo baneaban Y a mí Me banearon Dos veces Por una misma Impludencia Que había cometido Durante un tiempo Atrás De verdad Que me daba Tanta rabia Que yo sin jugar Y aparecía Baneado en el juego Entonces Eso me daba Muchísima rabia Muchísima rabia De que De que como carajos Iban a hacer las reglas De este juego así O sea Que tenía que ser Un poco más justo ¿No? Entonces Pero creo Supongo que eso lo quitaron Porque yo nunca más Volvía a ser baneado Por una misma Impludencia Que había cometido Hace ¡Uy! ¡Pana! Le dio una cachetada Le dio una cachetada A mi remolque ¿Si vio? Pero ese man venía Arrapando Venía haciendo drift Oiga Si ve parce La gente como este Imprudente Parce Ese man venía Tan rápido Que el remolque Le sacó la cola Y tómelo Contra el mío ¿Cuánto le haría daño? Cuatro Vea ¿Y esos manes qué? ¿Qué piensan de la vida? ¿Saben qué? Cuando volvamos al promoz ¿Saben qué carajos Voy a hacer? Me voy a meter Con una carga De esas largas De esas larguísimas Y cuepucha Vea Como una de esas Amiguito Muchas gracias Por el claro ejemplo Vea Una de esas Con una de esas Me voy a meter Y hágale Me voy a meter Con un Volvo Y hágale De ahí para adelante A probar finura Pues Si Eso es lo que voy a hacer Cuando tenga Ese Ese Promoz Otra vez No sé Creo que eso Es un mantenimiento O toca comprar Un nuevo DLC Bueno no sé El caso fue que En esos días Voy a ver eso Y le hacemos Bueno Vámonos Voy a hacer un corte aquí Hasta que Nos encontremos Con más gente O algo así Medio entretenido ¿Vale? Porque pues Para ir andando Y andando Y andando Pues no sé No le encuentro Mucha gracia ¿Cómo reconocer Un novato En este juego? Vean Allá atrás viene Lamparoso Como él mismo O sea Ey no Ey no Ey no Uy no papi Es que no se ve un camión Eso se ve Es un reflejo Parece esas Las personas que Ah parce Se me olvidó Del cine Se me olvidó El nombre De esas personas Que cumplen Con esa función De la iluminación Parce Parece ellos O sea No se ve nada Sino solo las luces Uy no Pana Eso es ser muy Muy escandaloso Pues no es por ser pelor No es por ser criticón Pero es que A lo bien Muy montañero Ya ve De verdad que sí Ni siquiera está de noche O sea Él para andar con estas luces Vea Ese man Viene bien Este man también Pero es que vean eso Cómo van a comparar Vea 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 Ah no Ya Ya la apagó Como que se dio cuenta Que estábamos diciendo Que era muy montañero Es que lo bien papi No es que las luces Bueno 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 Ay a mí Conmigo no se pongan Con cuentos Malucos Que yo si los prendo Cómo fue Cómo fue Vea 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 Acá me encuentro Uno en la curva Se la saco Se la saco Me estrello Me estrello Es que por Es que por Es que por Esa vaina tan rápida Venga Voy a hacer Barra inclinada Fits Barra Inclinada Fits Arregle el carro Y aquí para adelante Roguemosle a Dios Que no nos vayamos A encontrar a nadie Porque Eso posiblemente Me perjudica Bueno Que no nos vayamos A encontrar a nadie No Que no nos estrelle nadie Porque parce Donde me le hagan otra vez Donde me le hagan Por ahí 60 daño al carro Y yo que lo reparé Disque por Oye Oye pana ¿Todo bien amigo? Radio 19 Pues por si me encuentro Alguien de aquí ¿Vana? ¿Al quién? Ah ok Yo soy 4076 Por ahí dicen que van Yo no sé qué Eso a mí me lo han Dije Parce Eso Yo ya Yo ya tengo Es Yo les doy Es Clase De eso A mí varias veces Me han dicho Van para Y mencionan el número mío Pues que en este caso Obviamente no tendré el mismo Uy Se ve un empudoncito Eso es un empudoncito Al éxito ¿Qué caraol le pasó? Pues si no hay administradores Que lo controlen Ay amiguito Papi Si no hay administradores Que lo controlen Entonces que vengan A ver Y me torien a mi llavería Ay Véalo 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 Les di la solución A mí que un administrador No me venga a joder ahorita A decir que Que eso tiene van Pues porque primero Tienen que banear al otro tipo Yo tengo que pasar por algún lado Pues Y por ahí no dice Que es prohibido Meterme por ese camino No estoy estrellando a nadie Entonces a mí Que no me jodan Que me van a banear Eso lo voy a dejar en el video Porque es que el man Estaba tapando Es más No voy a cortar todo el tiempo Que estuve ahí Estuve de aproximadamente Dos minutos ¿No? Entonces Sí Y vea Y de paso Le di la idea a todos El man de adelante Se me quitó Y yo Ay Pero sí Quería ver la reacción Del otro tipo Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Es que Papi Le hace falta Esa malicia Esa malicia colombiana Métanle El otro se puso Y es que Ese modo invencible Invisible Perdón Y esto Pasaba a todo el mundo No Yo no tuve necesidad De esas Eso Ay amigo Acostumbrado Estoy a agarrar Trocha de Colombia No voy No me voy a montar Por un pedacito De esto De por Dios Ya me he metido Por la ruta esa De promos No me voy a meter Por Ay pana 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 Agarré eso muy rápido No me voy a meter Por un pedacito De esto Ay de por Dios Esto ha sido Lo más loco Que yo he hecho Alguna vez Y lo peor fue Que el man que estaba tapando Quedó ardido Se estaba haciendo El pendejo De que Ay Yo no sé nada Yo no he visto nada Yo estoy aquí sano Apenas vio que yo me pasé por ahí Y si vio que todo el mundo Se pasaba también Uy yo creí que Parse No sé por qué Le hice el quite Solo porque no tengo Lo de la barra inclinada Fits Si no se lo había puesto Ahí de frente Porque no tengo esa vaina Si la tuviera Ja Había mandado a volar Pero bueno Que allá atrás vienen Los que vienen atrás míos Tienen que estar diciendo Que genial idea Parse No entiendo Cómo no se les ocurrió Yo desde que vi eso Yo de una vez dije Me voy a meter por ahí Pero el problema es que tenía Semana adelante El que se puso esa vaina Ese modo Y No me dejaba pasar él Pero cuando se lo puso Yo no hago suerte Paila Baila A mí no me tapa la vida Nadie Listo amigos Aquí hasta que nos encontremos Otra vaina Ay amigo 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 Papi Aquí no tenía No tenía de otra Uy ese man hizo severo Quite Parse Me intenté correr Un poquito para acá Pero nada Que hacer Ahí nos estrellábamos Y ese man no se quitaba Aquí ahorita Qué carajos Bien amigos Pues Anduve Todo el resto Del camino Y de verdad No hubo Nada más interesante Iba con ese tipo Allá De verde Todo el camino Y no pasó Absolutamente Nada chistoso No me volvieron A accidentar Como que dijeron Ya hicimos A accidentar Los suficientes Este man Ya Déjenoslo sano Entonces Pues bien Creo que Que fueron esos Perdí la cuenta De los accidentes Creo que fueron tres En el que me voltearon Creo que en uno Me estrellaron de frente ¿No? Y La otra parte Pues fue cuando nos pasamos Por allá Por eso Por eso Porque ahí vamos Todos 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 Los que están Viendo este video Este video Se va a llamar Intentan bloquearme En la carretera Y pasa esto Porque lo vi Eso yo haría Eso yo haría en la vida real Si veo que Le voy a pegar Otro carro O sea No Ya Dañé mi carro Pero no me meto En problemas Con otro Eso yo lo haría En la vida real Llegamos Llegamos A la parte Del desmadre Ahora sí Ahora sí Todo el mundo habla Todo el mundo Suene La maestro Comiendo lechón Con felicidad Caballero Lo que más me gusta Es siempre pasar La noche buena Con felicidad Comiendo y bailando Con felicidad Huepa 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 hue Huepa hue Huepa hue Huepa hue Y terminamos En el taller De Calai Sí señores Bien amigos Pues me meto al interior Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao chao amiguitos Chao chao Uy ya me taparon acá ¿Qué equivoco? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¡Ajá!